Vamos a jugar, qué bonito, ¿no? El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue a Londres y allá declaró al Financial Times, uno de los periódicos financieros más importantes del mundo, que por ahora no se haría la refinería en dos bocas, que es exactamente lo que sugieren los expertos. Al día siguiente por la mañana en México, el presidente, en su mañanera, Andrés Manuel López Obrador, dijo que claro que iba a la refinería en dos bocas y que ya casi se iba a licitar, pero que no había contradicción con el subsecretario de Hacienda. Qué bonito, ¿no? Se confirmó, Yasmín Esquivel es ya la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella es esposa de José María Rehobó, gran amigo, asesor y constructor favorito del hoy presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero eso sí, dice el presidente, que no hay amiguismo, que no hay línea y que no hay conflicto de interés. Qué bonito. El presidente le hizo a la paloma de la paz entre el gobernador de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, y el superdelegado de Jalisco que había contendido contra él en la gubernatura, que es de Morena, y así se abrazaron Enrique Alfaro y Carlos Lomeli. ¡Corto! Qué bonito, ¿no? Muy al estilo de la autodenominada Cuarta Transformación, la Secretaría del Bienestar decidió publicar un tuit con las cinco razones por las que la gente no quiere los programas de bienestar. Cuando retundieron en redes, tuvieron que borrar el tuit. Qué bonito, ¿no? La dirigente nacional de Morena, Jacob Ulewski, aceptó que a Morena se han colado muchas sabandijas. El coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, dijo que no hay sabandijas, pero a lo mejor sí hay algunas especies en peligro de extinción. ¡Qué bonito, ¿no? Un juez regañó al Ministerio Público del Gobierno de la Ciudad de México por considerar que estaba acusando al Felipillo, del cártel de Tláhuac, sin pruebas suficientes y sin armar bien el expediente. ¡Qué bonito, ¿no? ¿Qué tal la recomendación de Omar Trujillo, regidor de Morena en Michoacán, para las mujeres? Una mujer puede salir sola después de las doce de la noche aquí en Morena. Bueno, después de las doce ya deben estar en casa, yo creo. ¡Qué bonito, ¿no? La joya que se aventó la senadora de Morena, Jesúsa Rodríguez, pues para motivar, para alentar que la lucha feminista incluya al reino animal. Todas las hembras de todas las especies merecen vivir, son iguales a los humanos. Todos somos iguales, todas somos iguales. Las vacas, las puercas, las burras, todas las hembras somos iguales. ¡Qué bonito, ¿no? Ya sabe que un qué bonito no se le niega a nadie. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube, por darle like a mi página en Facebook, que es Loret Carlos, y nos vemos la próxima. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito!